muy buenas tardes amigos de radio veracruz bienvenidos a su programa código 69 ya saben a través de todos los martes a través de su plataforma con el mismo nombre mi nombre es anderrago y estoy contento y voy a presentar a mi compañera estadiana flores que hoy vamos a tener un programa más dinámico como estás muy bien con mucho calor porque tiene el puerto hace demasiadísimo calor y ya está asando es un pinche infierno o sea entonces les recomiendo que por favor si sale tienen mucho calor no como angelito chamo ya nada porque los cambios de temperatura puede provocar de la garganta y con el rollo de este del kobe la doctora ya la doctora rosa itzayana dio sus recomendaciones ya es lo mejor que les puedo decir a mis seguidores que no se enfermen al rato que va a pasar que va a pasar exactamente bueno vamos a platicar el día de hoy de los temas de acerca de el primer tema es mi primer trabajo queremos que la gente nos cuente cuál fue su primer trabajo a qué edad fue las experiencias buenas o malas los recuerdos siguen teniendo amistades con estas personas o sea con sus jefes amigos por favor cuéntenos vamos a ver a checar esa cuestión y bueno y también el otro tema que vamos a tener cerca de el idioma que está o el vocabulario que estaba como vocablo el vocablo utilizando ahorita los jóvenes en redes sociales cosas que yo la verdad lo voy a confesar desconocía solamente dos que tres abreviaturas como que sí decía así la ocupado pero estas nuevas de verdad las desconozco así que vamos a llegar lo más adelante y preguntarán qué chido es esto que está aquí en medio o sea no es una sopa no es una sopa o sea apoco este es un plato de sopa este es un plato de sopa que se come la sopa bueno pero bueno de de platos soperos es diferente más pero también que se come la sopa a poco no bueno ay andrés de veras y bueno no es cacahuate me les voy a mostrar enseñen a la gente qué es lo que qué es lo que hay ahí es este de talco para empanizar gracias andré bueno no mire vamos a hacer la dinámica en la parte de de la sesión que vamos a ver de vocablo y vamos a intentar adivinar los diferentes vocablos y el que no adivine pues pero ya valí yo porque yo misma dije ahorita que desconocía me lo voy a inventar con tal de no perder vamos a ver si ella también tiene que asignarle porque ahí está los vocablos y ya está no 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 los voy a inventar vamos a ver no 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 andré así que bueno va a inventarse uno nuevo así que bueno voy a inventarme unos nuevos así que vamos a checar no me importan andré así que vamos a volteamos a regresar después de un breve corte y vamos a empezar con el primer tema oye pero no le has contado a la gente ningún chismecito nuevo no pues ahorita pues más el único chisme que hay de que que italiana anda estafando gente así que pues no es cierto no anda estafando gente anda la gente como me habías dicho tú suplantando mi identidad diciendo que estoy en houston que me dieron una herencia que la quiero invertir que necesito viajar pues a veracruz que tengo que transportar mis cosas lo cual obviamente es mentira yo no estoy en houston no tengo ninguna herencia estoy aquí en el puerto aunque andrés diga que sí claro que no utilizaron mi foto de perfil de facebook la pusieron en un whatsapp hablaron un amigo entonces no le crean con lo que hagan aquí en radiobemba obviamente que tiene dinero para irse a houston no le crean obvio no entonces estoy aquí en el puerto no se dejen engañar si les mandan un whatsapp con mi foto no soy yo tienen mi número me pueden localizar en mis redes sociales y en lo que es en la plataforma de radiobemba veracruz hoy también tenemos que dar otra noticia a nuestros seguidores cuáles de que ya voy a estar oficialmente en el problema eso era sorpresa ya para que ya para que romper a sorpresa ya lo estás diciendo bueno si se llena yo estoy emocionada si te van llegando ya oficialmente al programa esto fuerte ya va a participar ahí si preguntan si va a seguir aquí la neta no va a seguir aquí lo que son los martes y los viernes ahorita va a estar este de va a a mí me apaga así que pues es que hubo una pequeña reestructuración porque la gente va a preguntar qué pasó va a preguntar sí pero este de la cuestión es que va a integrarse desde la parte de esto fuerte en el programa y pues va ahorita a a tener ahorita más responsabilidades pero bueno vamos a decir lo mejor que le vaya bien que se rompa una pierna así que pues vamos a decirle muchas gracias también les queremos comentar bueno eso lo hacemos al final que vamos a tener una dinámica en nuestro pego el día miércoles bueno vamos a un breve corte y ahorita regresamos a su programa código 69 mi nombre es Itzayana Flores mi nombre es Anderrago y ahorita regresamos ya saben síganos esta vez de Radomema Baracruz